Hola viajeros, amanece en Niza, el día de hoy si lo voy a dedicar por completo a conocer esta ciudad ya que no he podido ver más que desde la estación de trenes hasta mi hotel que está a una cuadra porque ayer estuve el día completo en Mónaco tengo la impresión de que esta ciudad me va a gustar, soy una ciudad turística hay bastantes hoteles y ya tengo una puta planificada el día de hoy para tratar de cubrir como siempre la mayor cantidad de lugares posibles, así que comencemos Niza es la quinta ciudad del país y para remontarnos un poco a sus orígenes hay que visitar las ruinas galofomanas que están en la colina de Simies que para allá los voy a llevar más tarde después de que visite esta parte cercana al puerto la ciudad perteneció o formaba parte de un ducado italiano y luego de un reinado pero en 1860 fue cedida a Francia en contra de la voluntad de sus habitantes y yo estoy llegando a la ciudad en una época ideal porque ahora se celebran los carnavales de Niza que son conocidos mundialmente, esta de aquí es la Plaza Macena y por aquí va a pasar el desfile de las luces que se celebra esta noche a las 9 también a las 2 y media de la tarde me parece hay un desfile de las rosas esperemos que esta lluvia y este tiempo no lo arruine pero yo creo que va a estar muy bonito Este que tengo detrás mío es el Teatro Municipal y aunque está cerrado ahora las columnas de mármol y los vitrales están muy bonitos, muy bonitos, muy impresionantes Pasando al Teatro Municipal se van a encontrar con esta plaza que se llama Cursa Leya Esto es un mercado de flores que está realmente muy colorido y muy bonito y después del mercado comienzan unos puestos donde venden comida no se lo pierdan porque esto está realmente bonito, muy fotografiable, muy pintoresco Voy a probar la primera especialidad de la cocina de Niza que es una especie de pizza como encebollada con aceitunas voy a intentar mostrárselos porque no soy pulpo y con dos manos está difícil vamos a ver qué tal está tiene pimiento también, está un poco frío, estaría mejor si estuviera caliente pero está bueno, está sabroso Aunque el color del agua es espectacular, las playas de Niza son de piedra entonces si quieren buscar playas de arena tienen que irse un poquito a las afueras Déjenme decirles que Niza me está seduciendo no puedo con esta belleza, miren el color de esta agua es una cosa impresionante, bellísimo, bellísimo Este de acá es el monumento a los muertos de Niza pero no se los puedo explicar ahora porque está todo en Franchute Llegué hasta el puerto de Niza y estaba muy bonito aunque no tienen aquí los yates tan inmensos como los que me encontré en Mónaco vale la pena el paseo y también pueden aprovechar y desde este puerto pueden hacer excursiones hasta Mónaco justamente hasta Canes, hasta una isla que se llama Santa Margarita que está enfrente de Canes y a otros sitios por la zona Entre el puerto y la playa hay una colina que es esta donde estoy ahora este sitio se llama Parque de la Coline du Chateau y cuando llegan acá arriba lo primero que se van a encontrar es un sitio arqueológico que aquí estaba una iglesia de los siglos XI y XII así como lo ven aquí este era el chateau que era una fortificación en la cima de la colina estoy en la cima y las vistas no podrían ser más espectaculares de lo que ya son y lo mejor de todo es que subir hasta aquí es totalmente gratuito vamos a hacer un reconocimiento aéreo miren aquí donde está esta noria que se ve chiquitita esa es la plaza de la Macena donde se van a celebrar los carnavales todo este paseo es el paseo marítimo que se llama paseo de los ingleses y esta es la playa que caminé esta mañana como siempre mi sugerencia viajando con Mirko vengan temprano porque en menos de 10 minutos esto de repente se llenó de gente y vean esto el aeropuerto está a tan solo 6 kilómetros de la ciudad de Nice se pueden ir de hecho caminando siguiendo todo el tiempo recto todo este camino y el aeropuerto está aquí se ven los aviones y todo desde este punto si les pega el hambre justo debajo del mirador hay un café por aquí y se pueden llegar hasta este sitio no solo caminando hay un elevador que los sube aproximadamente unos 3 cuartos del camino y muchos tours llegan aquí con el trencito el mirador que les mostré no es el único también está este otro que está un poquito más abajo y tiene unas vistas un poco más verticales en perspectiva con la playa y se ve todo también un poquito más cerquita increíble este parque está increíble ya aquí enfrente tengo otro mirador esto está lleno de miradores y todos con diferentes perspectivas de la ciudad este de aquí en concreto da hacia la parte del puerto este parque está brutal definitivamente para pasarse aquí por lo menos un par de horas y aquí tienen otro mirador más con otras vistas completamente diferentes viajeros tengo que superar este parque porque está precioso cada vez que me espero no ver más miradores me consigo con otro y presten atención también a esto que son cuadros de pintores famosos de misa que están esparcidos por todas partes en el parque están muy bonitos y también por otras partes de la ciudad ya Mirko, supéralo, supéralo vas a ver otros sitios más bonitos en esta ciudad ¡súperalo! Llegó la hora de calmar el hambre y para ello voy a visitar una heladería que es tradición aquí en misa desde 1966 elaboran ellos mismos sus propios helados y tienen una variedad alrededor de casi 100 sabores bueno el helado no está barato sinceramente este conito que estaba bien chiquitito me costó dos euros cincuenta pero llegó la hora de la degustación y vamos a ver si esta heladería es tan buena como dicen como nada más tengo dos manos lo voy a probar así y luego me lo sigo comiendo con la cucharita es de aguacate está bien cremosito, bien cremosito no se siente líquido sino sientes que tienes que degustarlo bien tienes que saborearlo para que se derrita en la boca está muy sabroso, muy bueno pues seamos bien sinceros el helado la verdad es que si estaba sabroso, sabroso, sabroso el cono estaba bien crujiente, se nota que no es de esos conos que son fabricados industrialmente sino que el cono también es artesanal está sabrosísimo el helado, vale su precio se lo pueden pedir más grande también si quieren hay con dos bolas, tres bolas, cuatro bolas los precios obviamente van subiendo pero está bien sabroso y creo que más tarde me voy a pasar por aquí a comerme otro sabor en esta misma plaza viajeros que se llama Vosetti justo enfrente de la Alediga está la catedral que está muy bonita la entrada también es gratuita, no se paga nada y eso es algo que me está gustando la mayoría de las atracciones aquí están siendo gratuitas y eso está muy bueno, un punto para Francia siguiente especialidad de la zona me voy a comer un sándwich que se llama pan bañat bañat es por mojado supongo está mojado con aceite de oliva pero por dentro, no por fuera y tiene anchoas, huevos y vegetales creo que va a estar muy sabroso pero le pusieron tanto aceite de oliva que va a estar complicado mostrárselos mientras lo como sin ensuciarme así que les doy mi opinión después de que lo pruebe pues probado el pan bañat y tengo que admitir que estaba muy sabroso tenía atún también pero yo me lo pedí expresamente con anchoas porque supe que ese es el más tradicional y me gusta también el sabor exótico que le da a las anchoas por cierto que ya comenzó a llover bastante duro y la mayoría de la gente como que siguió mi consejo indirectamente y vinieron a refugiarse debajo de este arco y están comiendo aquí también yo voy a sacar ahora mi paraguas y voy a comenzar a caminar si no les muestro mucho ya saben la razón como les mencioné anteriormente coincidí en esta visita con el carnaval de Niza que se estaba celebrando durante varios días y esta noche hay un desfile que se llama el desfile de las luces que me parece que es muy bonito por lo cual no me lo quiero perder y ya compré entradas para esta noche el billete vale 26 euros sentado 12 euros de pie como quiero hacer buenas tomas y no quiero pasar dos horas pasando control para conseguir un buen puesto entonces reservé un asiento sentado y esperemos que no llueva y que esté bonito el espectáculo promete, escuché que es muy bonito ahora comienza otro a las 2 y media esta cola que ven acá atrás es para entrar pero este es el desfile de las rosas aquí no hay tribunas, simplemente es de pie y me parece que ese no vale tanto la pena como el nocturno entonces espero haber elegido bien y ya esta noche se los muestro y les cuento esta zona de aquí marcada como zona B es la zona en la que las personas están de pie yo compré en esta zona de aquí que se llama la zona A lo compré en la tribuna que se llama Fall o Faure, no sé cómo se pronuncia me dijeron que es una tribuna tranquila es más pequeña que las otras dos que están abajo entonces esperemos que esto valga la pena este parque que estoy visitando ahora está súper bonito está todo ambientado como en tema marino entonces los columpios tienen forma de animales marinos de tortugas hay explicaciones también sobre los animales que están representados en cada uno de esos columpios o como los quieran llamar y el paseo por el parque está bien bonito está rodeado de estos edificios históricos hay esculturas, árboles me encanta este parque muy bien hecho esta silla sobre la que estoy sentado ahora está súper original miren cómo gira sobre su propio eje estoy ahora en el museo de arte contemporáneo y déjenme decirles que este movimiento lo encuentro un poco retorcido hay unas obras demasiado extrañas indescriptibles es como para hacerle un análisis freudiano a su creador o a sus creadores porque es una cosa inexplicable hay uno que es probablemente el que más me llamó la atención que es como una especie de altar tiene un murciélago y el murciélago dentro de las alas lleva armas, aviones, cabos tiene una rata guindando de un ala una cosa muy rara viajeros menos mal que no pague entrada porque con el carnet de estudiantes es gratuito pero si hubiese pagado 10 euros que es lo que cuesta el billete normal por entrar aquí me hubiese arrepentido profundamente las vistas sin embargo están bonitas lástima que los cristales están un poco sucios tienen unas bonitas panorámicas de Niza y vamos a ver si ya la lluvia paró un poco y si puedo seguir caminando por la calle con normalidad me vine a un sitio que se llama Chase People aquí sirven una comida típica de esta región pero ya están cerrando entonces me lo están dando para llevar se llama soca es un plato tradicional que se prepara sobre una bandeja de cobre y lleva harina de garbanzo aceite de oliva y pimienta me lo voy a comer afuera y ya les cuento como sabe la porción se ve pequeñita pero bueno huele sabroso en comparación con el mercado de las flores que vi que la vendía me parece que en 2 euros es una cantidad que es prácticamente la mitad está caliente, se come con los dedos a ver que tal me gusta mucho está buenísimo esto no sé cual sea el sabor de la soca en otro sitio porque es el primero donde la pruebo pero estaba muy buena eso hay que admitírselo lo que sí me cayó un poquito mal es que me dijeran que estaban cerrando y me la tuve que comer afuera cuando todavía había gente comiendo dentro del restaurante y tampoco es que estaba pidiendo un plato sino algo que se come en 2 minutos creo que me podían haber permitido comérmela adentro más tranquilamente pero me gustó muy buena la soca pruébenla si viene a Niza como les prometí esta mañana aquí vamos a venir estoy ahora en un sitio de la ciudad que se llama Simies y aquí se remonta el origen de la ciudad de Niza esta es una antigua ciudad romana que se llamaba Semenelum y se construyó en la cima de esta colina este lugar está un poquito alejado del centro así que les recomiendo que no se vengan hasta acá a Patica o lo van a sufrir un poquito vénganse en autobús todos los autobuses dentro de Niza e incluso para ir a otras ciudades que están cerca valen un euro cincuenta o sea que es muy barato y la entrada me salió gratis gracias al carnet de estudiantes una vez más y esta es una de las cosas que adoro de este país que muchas atracciones y muchos museos son gratuitos para estudiantes esta ciudad tenía un espacio de unas 20 hectáreas y de eso solo sobrevive una hectárea y media que es lo que podemos ver hoy esto está comprendido por tres baños romanos que están en esta zona y el anfiteatro que está afuera que lo pueden ver gratuitamente sin tener que pagar la entrada al museo acabada la visita al museo arqueológico que después de visitar las ruinas entré adentro a una exposición donde hay diferentes objetos arqueológicos además de los que se encontraron en una necrópolis no muy lejos de aquí la entrada vale 10 euros o sea que entre el museo de arte contemporáneo y este me ahorré ya 20 y voy a entrar ahora a otro museo que se llama Museo Matisse que vale 10 euros también pero para los estudiantes una vez más gratuito bueno este museo es un museo en honor a Henry Matisse o Henry Matisse que fue un artista y todo lo que se puede ver aquí fueron obras que él mismo creó o que formaban parte de su colección porque por lo que entiendo coleccionaba esculturas esto es una villa genovesa del siglo XVII y la entrada a este museo si me gustó me la disfruté hay unos dibujos interesantes unas obras bonitas mi favorita es una de Van Gogh que no pude entender muy bien porque no todas las explicaciones están en inglés hay algunas explicaciones en francés y por lo que desprendí del poco francés que entiendo creo que fue como que un retrato mutuo que él pintó a Van Gogh y Van Gogh lo pintó a él algo así y bueno aquí está un retrato de Van Gogh está bonito el museo visítenlo porque está interesante al final de todo este parque que es donde se ubica el museo arqueológico y el museo matiz está un monasterio el monasterio de Simiés que tiene un parque muy bonito por el cual uno se puede caminar también hay una iglesia al principio del parque y desde aquí hay unas vistas de la ciudad aunque no una parte tan bonita de la ciudad yo diría que esta zona está como un poco más industrializada estoy cansado y vaya que tengo los pies adoloridos pero el día de hoy ha vendido y para mucho he visto más lugares de los que esperaba visitar pero no sé angustien que esto no se acaba porque todavía me falta por presenciar el desfile de carnaval que es dentro de tres horas y allí nos vemos yo me voy a mi tribuna avionero disfruten